Salgo a la calle sin saber a dónde ir Buscando amigos para no pensar en ti Y como nada gano huyendo de tu amor Vengo a pedirte, me perdones fue un error Si aún me quieres no me impidas regresar Yo te prometo que otra vez no pasará Estas palabras llevan mi sinceridad Amor no puedo soportar más soledad Lo siento, no quise hacerte daño Lo siento, perdona mi torpeza Lo siento, amor Cuanto lo siento Perdóname por provocar tu llanto Tu llanto Que yo te quiero Tú bien sabes que es verdad Que en otros brazos no hallaré felicidad Si en el camino alguna vez yo me perdí Quiero pedirte, me perdones fue un error Lo siento, no quise hacerte daño Lo siento, perdona mi torpeza Lo siento, amor Cuanto lo siento, perdóname por provocar tu llanto Tu llanto, lo siento, perdóname por provocar tu llanto Perdóname por provocar tu llanto, perdóname por provocar tu llanto Lo siento por provocar tu llanto, perdóname por provocar tu llanto Perdóname por provocar tu llanto, perdóname por provocar tu llanto Perdóname.